Bueno, pues ahora vamos a pasar a la parte crucial del acto de hoy, que es la entrega de premios y vamos a empezar con la entrega de los galardones correspondientes a las diplomas a las mejores startups y para eso Aristides Senra, que es el director de todos los programas de innovación y emprendimiento de la universidad, pues va a ir entregando los diplomas y los iremos dando entre Javier Leube y yo mismo. Así que cuando quieras. Pues muchas gracias Gonzalo. Vamos a la parte realmente que nos reúne hoy aquí, que son esos diplomas y premios a las mejores startups de la 14 competición a tu UPM. Sí me gustaría un minutito con tu permiso, con el permiso de la mesa, reconocer también el trabajo, todo el esfuerzo que han hecho todos los emprendedores en estos meses. Empezamos en marzo ya a trabajar en esta competición y realmente hemos visto gente con mucho entusiasmo, con mucha ilusión que han trabajado muy duro y que están incluso empezando a crear sus empresas y a levantar sus primeras rondas y a vender a sus primeros clientes. No me gustaría tampoco empezar a dar los premios sin reconocer al equipo de innovación y emprendimiento, al equipo de Actu UPM y de UPM Innovatec, que además nos está ayudando hoy también, reconocer pues a Elisa, a Elena, a Laura, a Beatriz, a Iván, a Sofía, a Alberto y a Natalia, que hoy no han podido estar porque también han estado apoyando y también reconocer la labor de Gonzalo, Gonzalo León, que te consideramos también una parte muy importante de nuestro equipo y además ha sido realmente entusiasmante trabajar contigo todo este tiempo. Antes de empezar, si me gustaría, si no os importa, uniros conmigo, reconocer el trabajo de todo este equipo con un fuerte aplauso. Y vamos con los reconocimientos. Diplomas y premios. Empezamos con los diplomas sin premio en metálico. Recordad que esto es una competición, nos hubiese gustado darlo a todos, pero al final el jurado se ha decidido por esta lista. Empezamos con los diplomas, ¿de acuerdo? Y los diplomas a los mejores startups y la primera es Spirit. Plataforma online para la optimización de tiempos de espera en restaurantes. Tenemos una tradición aquí, que es que tienes un minuto, que cronometramos, ¿vale?, para contarle al público sobre tu proyecto. Sí. Muchas gracias. Bueno, en Speed hemos detectado que la satisfacción de los clientes al acudir a los restaurantes, pues no solo depende de la calidad de los platos que se consumen, sino también de la atención que reciben, ni más concretamente de los tiempos de espera. Algunas situaciones ilustrativas pueden ser tener que llamar varias veces a un camarero, o el momento del pago en el cual pasan unos cuantos minutos en los que los clientes solo quieren irse, y el restaurante tiene una mesa ocupada sin generar ningún consumo adicional. Para solucionar este problema, estamos desarrollando una plataforma en forma de aplicación, en la que se encuentran restaurantes y clientes, en la que se pueden realizar pedidos desde dentro del restaurante sin necesidad de atención de los camareros, y se producirán también los pagos automáticamente, facilitándose que estos sean en grupo. De esta forma, no solo conseguiremos optimizar la rotación de mesas, sino también proporcionar un nuevo canal de publicidad para restaurantes. Muchas gracias. Nuestro siguiente diploma va para Wonderwall, ¿de acuerdo? Mobiliario modular para dividir espacios sin obras. Muy bien. Bueno, pues nosotros nos dimos cuenta de que nuestras necesidades cambian a menudo, y en cambio, los espacios que habitamos, ya sean nuestras casas, oficinas o locales comerciales, no se adaptan fácilmente a estos cambios, sino que siempre, para cualquier cambio, necesitamos hacer una reforma. Para evitar la reforma tradicional y conseguir una solución mucho más flexible, hemos creado Wonderwall, que es el tabique reversible a base de módulos, que te permite crear los espacios interiores como tú quieras, configurándolos a tu gusto y de una manera reversible, sin dañar ni sueros ni techos ni nada. Y perfectamente reconfigurable, reutilizable para otras ocasiones. Muy bien. Pues muchas gracias. Nuestro siguiente premio, nuestro siguiente diploma va para La Pizarra, aplicación móvil que permite consultar a los usuarios en menú del día en los establecimientos más cercanos. Un aplauso. Bueno, para empezar, me gustaría dedicárselo a mi hermano, que es la idea de este proyecto. Somos La Pizarra y lo que nos hemos dado cuenta es que cada vez hay un problema mayor y es que más número de personas tiene la necesidad de comer fuera de su domicilio. Entonces, por ello hemos creado la aplicación de La Pizarra. La Pizarra pretende una solución y es que cualquier persona pueda escoger el menú del día que más se ajusta a sus necesidades o preferencias, ahorrando tiempos de búsqueda y también pudiendo conocer de antemano los menús, los comentarios o críticas que han recibido. En la actualidad, tenemos desarrollada la aplicación para Android e Iox y ha sido validada para un colegio mayor universitario que se llama Juan Luis Vives. En el año de prueba, se descargó casi la totalidad de los colegiales, 150, y la han visualizado 100.000 ocasiones. Estos buenos números nos han llevado a dar un paso mayor y ahora estamos tratando de expandirnos al resto de colegios mayores, así como a las cafeterías de las universidades de Madrid, sin olvidar que nuestra misión objetivo final es conseguir que cualquier individuo tenga de forma inmediata un acceso a todas las pizaras con menú del día. Gracias. Nuestro siguiente diploma va para Hidrocer. Piel cerámica hidroeficiente de fachada que mantiene el confort interior del edificio mediante termorregulación sin necesidad de aire acondicionado. Pues un aplauso. Bueno, Hidrocer es una piel cerámica hidroeficiente, pero en realidad lo que consiste es en poder conseguir mantener los edificios en los que vivimos y en los que trabajamos sin necesidad de aires acondicionados. Mediante un sistema de cerámica que envuelve el edificio, un sistema de fachada ventilada con cerámica que envuelve el edificio, consigue termorregular la temperatura del edificio manteniéndolo en confort en el interior mediante un sistema tan sencillo como el enfriamiento evaporativo que todos conocéis en los botijos tan tradicionales en España. Muy bien. Vale. ¿Quieres añadir algo? Nuestro siguiente diploma va para Emma, agente de viajes artificial basado en Machine Learning, cuyo objetivo es mejorar la experiencia de usuario. Estos son estudiantes internacionales y nos han enviado... La gente está spending mucho tiempo buscando el mejor flujo, y los precios de la gente cambian varias veces a día. Por lo que, un hombre nunca puede poder beat el computador en el mejor flujo, pero las otras plataformas no pasan la advantage de usar artificial inteligencia para buscar a sus clientes para sus clientes. Por lo que hemos creado EMMA. Hemos realizado inteligencia y repetidas background-searches y forecasting para buscar para los personales mejores clientes de nuestros clientes. Esto significa que hemos realizado un examinado de optimizar varias veces en una determinada tiempo intervalo. Después, hemos utilizado una notificación real-time system para informar nuestros clientes sobre los clientes de los clientes. Con más de 100,000 clientes cada día, el mercado es enorme, especialmente desde que nos ofrecen B2C y B2B soluciones. Nuestro equipo es consistente de ingenieros y innovadores. Todos nos han ya noviembre de tecnologías y negocios, mientras trabajamos durante varios años en grandes negocios internacionales y tecnologías como EY y IBM. Tenemos algunos competidores como Skyscanner y Expedia, pero quiero que lo que estamos aquí para hacer es algo que los competidores están que los clientes están en el mercado, porque es contra los nuevos, establecidos nuevos, nuevos, que se concentran en el mercado, que se concentran en el mercado, 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 en el mercado. Y no en el mercado. En conclusión, me gustaría dejarles con una idea. La próxima vez que se sienten en un avión, y se descubren que su vecino pagó menos que usted y se han gastado solo dos minutos de su tiempo de su valor, para su viaje, you will know that today you saw a solution that can put you in your neighbor situation always, thank you very good nuestro siguiente diploma va para own lab sistema de monitorización y telemedicina de signos vitales en tiempo real para ambulancias un premio, un aplauso para los emprendedores muy bien el micro lo tengo yo Hola, nosotros somos own lab, el primer sistema de telemedicina exclusivo para ambulancias funciona básicamente transmitiendo los signos vitales desde las ambulancias hacia los hospitales, permitiendo realizar un diagnóstico temprano durante el traslado, lo que permite reducir costos de operación por tanto también los tiempos además del número de eminizaciones por mala praxis médica y por tanto también incrementando el porcentaje de supervivencia del paciente eso, gracias nuestro siguiente diploma va para Hoop aplicación móvil que busca incrementar la eficiencia de la movilidad de vehículos privados en las grandes ciudades basándose en un sistema de uso compartido un aplauso para nuestro emprendedor pues con la definición que han dicho más o menos ya sabéis lo que es al final tratamos de movilizarnos de una forma más inteligente en el día a día que realizamos todos los días desde la periferia de las principales ciudades hasta el centro, nuestros centros de trabajo con el fin de compartir el coche de una manera más inteligente en Hoop queremos reducir la contaminación de las ciudades y hacer que sea de una forma más cómoda más económica y la mejor experiencia para los usuarios Muy bien, muchas gracias Nuestro siguiente diploma va para QMe software más algoritmo que permite encontrar información de forma guiada de una manera mucho más eficiente Un aplauso para nuestro emprendedor Son mis dos colegas hermanos que no han podido venir por motivos obvios muchísimas gracias por el premio QMe es un proyecto que pretende aplicar las tecnologías semánticas que llevamos tanto tiempo desarrollándose en los laboratorios trabajo en el departamento de la inteligencia artificial de la UPM y tenemos un background tecnológico enorme que pensamos que ya es el momento de sacarlo a la calle este sistema permite hacer consultas de una manera mucho más intuitiva es un sistema guiado que te permite construir las preguntas en lenguaje natural y que en los estudios que hemos hecho hasta ahora proporcionan un grado de satisfacción enorme a los usuarios y la gente se pregunta cómo no ha salido esto muchísimo antes entonces estoy seguro que con este premio lo vamos a conseguir muy pronto muchísimas gracias Muchas gracias Nuestro siguiente diploma es para hemos dejado la revista el diploma muy bien esto es afán de protagonismo claro que sí quiero libros punto com plataforma especializada y adaptada a la comunidad lectora para la compra venta de libros de segunda mano muy bien vale muchas gracias por este premio pues quiero libros punto com trata de ser una plataforma de venta y compra de libros de segunda mano existen otras plataformas para vender libros bueno para vender todo tipo de artículos de segunda mano y más ahora que está de moda pero esas plataformas no ofrecen una manera óptima de vender libros puedes encontrar lavadoras por ejemplo como Wallapop y de lo que se trata en esta plataforma es de eso es de coger personas que necesitan vender sus libros o comprar como pueden ser estudiantes y a facilitarles la tarea con una serie de algoritmos que hay implementados muchas gracias Nuestro siguiente diploma es para design tenemos al emprendedor de design aquí un aplauso para nuestro emprendedor y la una es una plataforma que ayuda a las a los investigadores a mejorar la forma en que diseñan sus experimentos y elimina el factor humano conectando con la plataforma con los proveedores de automatización de esta manera también podemos conectar también con los proveedores de farmacéuticas para que todo lo que sea necesario para la experimentación esté solo en una plataforma y así también la parametrización que hace que a veces los experimentos no sean reproducibles se elimine ese problema en la ciencia gracias muchas gracias y nuestro último diploma antes de pasar a los cuatro premios finales es para el proyecto mar diseño desarrollo y fabricación de drones submarinos autónomos un aplauso para nuestro emprendedor pues bueno nada como comentan Mar lo que hacemos es diseñar robótica autónoma para inspección de empresas puertos y buques está claro bueno todos hemos visto el vídeo del robot dando la voltereta o hemos visto como los coches se conducen solos entonces queremos traer toda esa tecnología que parece reservada al MIT que parece reservada a Silicon Valley traerla a España al entorno de la UPM ya está gracias muy bien bueno vamos con los premios los premios que además entregarán los sponsors empezaremos por el premio el mejor proyecto promovido por estudiantes con una dotación de 5.000 euros y hará la entrega del galardón don Adolfo Rodríguez presidente de Mutualidad de la Ingeniería que es la empresa patrocinadora la entidad patrocinadora de este premio a estudiantes muy bien muy bien pues el premio es para Faraday Lenz solución completa de autoconsumo consistente en un área generador vertical de estructura helicoidal una foto con el sponsor por favor sí bájate un escaloncito eso es se ve que hombre que se tiene algo muy bien bueno yo soy Pablo Oliveros el promotor de esta iniciativa esto bueno lo primero dar gracias a mi asesora Laura que fue la asesora de mi proyecto esto comenzó con mi proyecto de fin de grado el cual fue la construcción de un aerogenerador de eje vertical y yo la verdad que no me lo planteaba como una idea de negocio hasta que me apunté a OPM y vi que había un problema energético en España que estábamos hasta las narices de recibir cartas de Iberdro la verdad entonces la iniciativa se basa en construir sistemas de generación autónomos para casas aisladas de forma que cada casa pueda generar su propia energía a base de energías renovables con ello conseguí bueno tengo intención de conseguir un ahorro de la factura eléctrica de hasta un 70% y además de promover la generación renovable tan necesaria ahora en Europa muchísimas gracias vamos con el tercer premio Actúo UPM 2017 un premio dotado también con 5.000 euros y que hará entrega del premio del galardón Michel Olmedo representante del bufete Rosaut Costas Durán muy bien y el premio lo damos a Biote digitalización de sectores tradicionales comenzando por la prevención de plagas y enfermedades en la apicultura muy bien una foto con nuestro sponsor por favor muy bien pues un minuto bueno muchas gracias al jurado por habernos concedido el premio y también a los organizadores de Actúa sobre todo a Elisa por la enorme paciencia que ha tenido y por lo bien que nos ha mentorizado nuestra idea parte de la patita de Imasde que tiene nuestra empresa que es una joven empresa de menos de un año una consultora dedicada a los servicios de transformación digital para empresas sobre todo del sector tradicional y en este sentido como Imasde hemos desarrollado un algoritmo basado en inteligencia artificial capaz de detectar situaciones anómalas en función de un análisis del sonido ambiente nuestra primera aplicación y esperamos que llegue a buen puerto ha sido en el sector apícola porque está pasando por unos momentos bastante graves a causa del cambio climático y el ataque de parásitos como la barroa que está diezmando la población y ocasionando muchos problemas económicos a los apicultores nosotros mediante este tipo de sistemas de inteligencia artificial queremos minimizar esa pérdida y revertir un poco la situación y bueno muchas gracias por el premio y nada más vamos con el segundo premio un premio dotado con 10.000 euros y cuyo galardón pues se hará entrega a los socios de ad hoc.one Oscar Encinas y Carlos Fraile muchas gracias nuestro premio va para Urban Data Eye sistema de análisis de datos urbanos capturados en tiempo real para realizar diagnósticos comerciales sociales urbanismos o de seguridad muy bien una fotito de familia por favor primero la foto bueno pues nosotros somos solamente una parte de Urban Data Eye porque Rodrigo Javi y Alberto ahora mismo están en el extranjero ofrecemos un sistema que analiza en tiempo real y de manera automática los espacios públicos de las ciudades nosotros venimos del mundo de la arquitectura donde los estudios de campo suelen ser de manera analógica lentos y costosos y queremos ser la primera consultoría urbana digital para ello hemos entrenado una red neuronal que tiene ya una precisión del 90% y que procesa automáticamente las grabaciones de las cámaras que vigilan nuestras ciudades y que ahora mismo esas grabaciones se tiran a la basura las 24 horas sin recopilar esos datos y estamos desarrollando tres aplicaciones una primera para desarrolladores de suelo públicos y privados para que puedan tener estudios de campo en tiempo real una segunda para empresas retail que ahora mismo saben que ocurre dentro de sus negocios nosotros queremos ofrecerles el conocimiento lo que ocurre fuera de sus negocios en el espacio público y una tercera más a largo plazo que tiene que ver con ayudar a la detección de comportamientos sospechosos en el espacio público muchísimas gracias vamos con el premio final el premio principal a la mejor startup Azua UPM 2017 en este caso hará entrega del galardón la representante de la empresa Accenture nuestro sponsor Accenture Cristina Martín del Open Innovation League de Accenture y el premio va para SpotLab una empresa de desarrollo de herramientas médicas para la detección temprana de enfermedades pues vuestro minuto en primer lugar quiero agradecer al equipo de Azua UPM el jugador por el que concedernos este galardón la verdad es que estamos muy ilusionados y bueno explicaré SpotLab es una empresa del Internet of Medical Things nuestro objetivo es democratizar el acceso al diagnóstico médico y lo que hacemos para hacerlo transformamos los dispositivos de diagnóstico médico que hay actualmente son monolíticos y no conectados los convertimos en dispositivos conectados de bajo coste y a ser posible portátiles controlados con un teléfono móvil reduciendo hasta en un 90% los costes de un diagnóstico médico nuestra visión es definir la generación de dispositivos médicos que serían la generación de los dispositivos del WhatsApp de la época del WhatsApp muchas gracias a todos bueno pues hemos llegado casi al final de este acto yo quisiera agradecer desde luego y dar mi enhorabuena personal a todos los que han participado a los que han recibido diploma a los que han recibido premio a los que han aprendido mucho en ese proceso a las 1200 personas que han estado implicados efectivamente a todo el equipo y para mi es un orgullo ver que poco a poco este tipo de empresas de de programa de negocio etcétera se van consolidando y vamos consiguiendo que efectivamente cada vez haya más le doy simplemente la palabra al vicerector para que en nombre del rector pueda cerrar este acto pues simplemente dar la enhorabuena Gonzalo por esta catorceava competición arrancando ya la quincuagésima la número 15 ¿no? la próxima 15 años creo que hay alguien aquí que debe conocer una historia que allá a final del siglo pasado a alguien se le ocurrió que utilizando una cosa que se llamaba en internet se podían vender medicinas intentó montar una farmacia virtual que no progresó luego ese pues creo que es tu compañero Alberto fue una de las primeras cosas hubo más gente por ahí había más más historias yo me acuerdo en el año 2003 cosa así que uno de los equipos que me vino a presentar una idea lo lié en ese actuó UPM que era una etapa de formación en colaboración con la Comunidad de Madrid que se hacía en el escorial y era la primera etapa que esto iba evolucionando y así pasan años y seguimos manteniendo el programa vivo sigue teniendo cada vez más éxito da gusto de verdad ver las ideas que presentáis y sobre todo el esfuerzo que ponéis en sacarlo adelante y el trabajo que lleva detrás y la colaboración de todos los sponsors que realmente nos ayudan a hacer esto posible no es muy normal creo en una universidad española por lo menos lo que yo digo por ahí que tengamos emprendedores procedentes de diferentes países europeos a través de la IT esa internacionalización también del programa creo que es relevante empezar a tener gente fuera y que no todos miren al MIT que también se puede venir al UPM a emprender y como decía Roberto oye somos una magnífica universidad enhorabuena a todos muchas gracias por haber asistido este acto y espero que el año que viene por estas fechas tengamos mejores proyectos y alguno de los proyectos de este año ya pues esté como como premio a la trayectoria a ver si se cumple muchas gracias a todos todo eso todo eso Gracias.